De verdad es fatal. Nadie lo puede imaginar. Te cuento, te cuento, te cuento y no puedo acabar lo que he visto. Los bombardeos... O sea, hay una vez en el día, una hora completa, bombardea, 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 a casas, a casas. O sea, yo vivía en un barrio que todo el rato yo no podía dormir la noche. O sea, yo no podía dormir. O sea, yo cuando me iba a la cama no sabía si iba a despertar. O sea, yo estaba pensando que el próximo bombardeo va a ser mi casa. Y éramos 80 personas en la casa, toda la familia, esperando como que si la próxima bomba va a ser nuestra casa. Llorando, mis hermanas pequeñas y yo, o sea, hasta yo estaba llorando. Yo estaba enfermo hace tres días, yo estaba enfermo. Yo no tenía la medicina para tomar, no tenía medicina, no tenía agua potable. O sea, cada tres días venía agua. O sea, yo veía a los animales dentro del agua. Y me la tenía que beber. Yo ponía un poco de limón al agua y me la bebía para no sentir el sabor. Y me la bebía así. Tres détiles y un pan. Soy ese. Es la comida del día. Y una botella de agua así con un poco de limón. Yo he salido de casa, pero mi alma aún sigue con mi familia. O sea, mi padre sigue ahí, mis abuelos, mis primos, mis tías. Yo estoy con ellos. No puedo dejar de pensar. O sea, yo sí ahora estoy seguro, pero ellos en cualquier momento, ahora mismo, ¿qué es lo que están sintiendo? Los hospitales los han bombardeado. Las iglesias los han bombardeado. Las casas los han bombardeado. Las mezquitas los han bombardeado. ¿Qué queda? No hay ningún lugar seguro. Yo estaba en el norte de Gaza para ir al sur. El ejército de Israel nos dijo que nos vayamos al sur porque es más seguro. Yo en el camino he visto matando a gente. En el camino que dicen que es seguro, el ejército de Israel, que dice que es seguro, yo he visto a gente matándole. Cruzas, los israelíes, no hablan. Cada dos horas camino un metro. He ido caminando desde el norte al sur. Caminando. Y cada dos horas caminaba un metro. Caminaba un metro. Y no hablaban que pares. No, no, mataban a alguien para que sepas que pares. No es que hablen con el micrófono. No, no, matan a alguien. Párate. Matan a alguien. Una vez en el sur, hemos pasado una noche, hemos visto igual que el norte. No hay ningún sitio seguro ni en el norte ni en el sur. No hay ningún sitio seguro ni en el sur.